Inconforme con la decisión del Juzgado Tercero de Paz, la Fiscalía General de la República apelará contra el arresto domiciliar otorgado al exministro de Seguridad, René Figueroa. Raúl Melara sostiene que existe un peligro de fuga por parte de Figueroa, al que se le acusa de no justificar 3 millones de dólares en su patrimonio. Creemos que el delito amerita que guarda detención provisional, de hecho el juez al darle arresto domiciliario debe de ver un posible peligro de fuga en el imputado, por lo cual no vemos por qué un arresto domiciliario y no una detención provisional tal como lo prevé la ley. En este caso tenemos indicios de carácter financiero, documental, testimonial, que indican de manera fehaciente que ha habido un desvío de fondos para cuentas propias y para intereses personales. También pidió la colaboración de la Corte Suprema de Justicia para que los jueces apliquen la ley al momento de retomar casos donde se esté investigando delitos graves como actos de corrupción. De nada sirve de que la Fiscalía General de la República presente los casos, presente las evidencias, si al final no vamos a tener jueces valientes, jueces valientes que apliquen la ley como se debe con toda la rigurosidad del caso. Estamos hablando de casos de corrupción, estamos hablando de recursos del Estado que se han enviado para beneficios propios y debemos de mandar un mensaje. Pero esto no solo lo puede hacer la Fiscalía General, necesita de la voluntad también del órgano judicial para hacer un acompañamiento. No estamos pidiendo nada ilegal, no estamos pidiendo favores, estamos pidiendo que se aplique la ley tal como se ordena. En los próximos días el Ministerio Público llegará al juzgado para que sea reconsiderada su decisión. Este caso se encuentra en etapa de instrucción, periodo en el cual la Fiscalía amplía su acusación previo a la audiencia preliminar. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos.